...acá al lado del Pato Silva, una eminencia del TC. ¡Oh, qué sorpresa! Y el Pato hoy nos comentábamos que fue realmente... fue una jornada muy complicada, ¿no? Difícil, a tal punto que Roma decía que el día más difícil que le tocó correr. Ahora me quedo tranquilo, buenas noches para todos. Y para mí fue muy brava, este... Y bueno, recién mirando unas imágenes lo veía Nani Roma, que dice que para él, con toda la experiencia del Dakar que tiene, fue uno de los días más duros que le tocó correr. Así que, bueno, bien, en lo personal, feliz. Hoy venía haciendo una gran carrera, me quedé atascado, nada más que Nani Roma tardó 15 minutos para salir de donde se quedó. Seguimos espalhando. Sí, yo tardé casi una hora para salir de donde me quedé. Y bueno, después no tardé tanto, sino que ahí cuando estaba saliendo, me di cuenta que tenía un semieje, un fuelle de semieje roto, que se me había roto con una rama. Así que los últimos tramos lo hice muy, muy despacio para que no se termine de romper. Así que, bueno, bien, estamos en carrera, estoy en el puesto 27 en la general. Sí, te buscamos acá en el Dakar Infocenter, estás bien. Yo lo que digo, desde la parte humana, cuando bajás, ves el semieje, ves lo que pasó a tu cabeza. Lo técnico ya lo sabemos, porque somos fierreros. Te decís, ¿qué decís? This is Dakar, man. Ah, Carmen, es obvio. Pero se lo digo a mi acompañante, me dice, está durísimo esto. Y le digo, y si fuese fácil, por ahí estaríamos en nuestra casa. Esto es lo que nos apasiona del Dakar. El Dakar es ganarle al destino, ganarle a las complicaciones, a una carrera tan especial, tan difícil. Ves las imágenes de las cosas que viviste vos, que vivieron tus compañeros, y se te ponen... ¿Te pasa eso que vos te ves pasar, digamos, y decís, yo pasé por ahí? Increíble, increíble. Los lugares que te toca pasar son increíbles. O sea, de lo difícil, de los lindos lugares también que pasás, hay veces que tenés el tiempo en la carrera como para decir, wow, qué lugar, y no lo conocés. Hay tantos lugares increíbles en Argentina que los conozco gracias al Dakar. Así que, amigos, situaciones hoy, no, hoy me pasó algo increíble. A ver, contanos, contanos. Cuando salgo del primer especial, en el enlace, digo, tengo que encontrar, cuando pasás los pueblos, está toda la gente en la calle esperando, y le digo, tengo que encontrar a alguien que esté con una manguera regando el patio, o ofreciendo agua a alguien. Así que yo sabía que lo que tenía que cambiar, venía muy caliente en mi camioneta, así que, bueno, había una señora con una manguera en la mano, paré ahí, le digo, señora, me presta la mano. Bueno, a los cinco minutos había 100 personas alrededor. ¡Pato, pato! No, 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 me pasó algo increíble, que fue, me puse a desarmar la camioneta, y en el medio de esas 100 personas apareció un chiquito, lo voy a averiguar, lo tengo, mirá la situación, y empezó a cantar, empezó a cantar tan bien que todo el mundo se quedó callado, dejaron de ver lo que yo estaba haciendo en la camioneta, y este chiquito, este, cantó, 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 bueno, dejamos, yo, cuando terminaba de cantar, lo aplaudíamos, y las 100 personas los aplaudían, y le dije, quiero tu teléfono, porque te voy a llamar desde Buenos Aires, cuando llegue, y vos tenés que ir a cantar a algún lugar, y lo tengo el teléfono de este chiquito guardado en la camioneta, en mi billetera, una cosa increíble. Dices Dakar, men, dices Dakar. Cantó 3, 3, 3 o 4 temas, y bueno, y todo el mundo sorprendido por lo bien que cantaba, así que bueno, esas cosas pasan en el Dakar, tenés tiempo para, o sea, es tan largo el día de tantas situaciones que, la verdad que es muy atrapante. Raúl, Mauricio, tengo, si quieren hacer alguna pregunta, tengo que ver si los escuchás, y bueno, nada, estar presentes acá con él, con el Pato. Hola chicos. Pato, Pato Silo, ¿me escuchás? Sí, sí, ¿cómo están? Bien, simplemente ya contaste esta anécdota, en lo deportivo, ¿crees que esto ha sido lo más duro? ¿Qué es lo que esperás ahora? ¿Que afloje un poco la exigencia de la carrera? Bueno, ahora te saludo, ahora me di cuenta que sos Raúl, no sabía si era Raúl o Damon. Raúl, esto es el Dakar, no va a aflojar la exigencia, yo la experiencia que tengo es mi cuarto Dakar, y la experiencia que tengo es cada día más difícil, y es lo que viene sucediendo en este Dakar. Lo que pudo haber pasado hoy, que jugó en contra por ahí una tremenda temperatura que existía en las dunas, me pasó, es mi cuarto Dakar y nunca vi tanta gente en moto que se bajaba de la moto porque no podía seguir por las temperaturas. A los 20 minutos, o sea, lo que pasó fue que largamos, y ese primer especial, los primeros 80 kilómetros, que se lo dije a mi acompañante loco, le digo, vamos en segunda y tercera a fondo desde que largamos, porque era una arena muy muy pesada, entonces se recalentaban los motores, y había situaciones, lo veían los chicos de las motos que no podían avanzar, y nos pedían agua, y nosotros llevamos como reserva, aparte de agua fresca, llevamos unas botellitas de agua, y le tirábamos las botellitas de agua por la ventana a los chicos de la moto, así que fue, creo que jugó en contra de la temperatura, pero bueno, la exigencia de la carrera va a seguir, mañana va a ser un poquito más difícil, y cuando pasemos a Chile, yo siempre, para mí, el día más duro es el día después del descanso, así que hay que prepararse para eso. ¿Y el cuerpo ahí afloja y...? Sí, no es que afloja el cuerpo, ellos te apretan más, ellos dicen, bueno, le dimos un día de descanso, ahora van a tener para que tengan. Pato, te dejamos descansar porque ha sido, vos lo dijiste, un día muy exigente, gracias, ojalá puedas continuar, gracias Martín, eh. No, al contrario, para mí es un placer charlar con él, y bueno, te cuento que recorrimos un poco San Miguel de Tucumán, estuvimos con un montón de imágenes que ya vamos a ir viendo, y de alguna manera quiero decir que el pueblo argentino está en la ruta, siguiendo a los pilotos, este detalle es impresionante, lo contaba el Pato recién, y se ve a cada kilómetro. Bueno, muchas gracias chicos, seguimos en el Dakar. Tengo que mandar un beso a Valentino y a Bautista, que se prendieron al televisor, porque les dije, voy a estar por TV Pública, estaban esperando el reportaje del padre, del papá, así que, un beso para Valentino. Yo me llevo a la camioneta del Pato, y a Juana y a Joaquín, que son los míos que están viendo también, vamos en la Mercedes del Pato. Chicos, gracias, bueno, seguimos en la ruta.